¿Qué es la maestría de la resolución de conflictos? Una problemática nacional que es el nivel de conflictividad. Es una problemática que ha venido incrementando en el país, entonces es muy relevante en la actualidad una formación que nos permita atender esta conflictividad. Le animaría a postular, sí. Muchísimas gracias, Joana, de la Escuela de Seguridad y Defensa.